Bien, esta mañana ha sucedido algo inesperado, oh, más que veo, veo a Thais Villas, muy bien acompañada, Thais Villas, ¿a qué se debe este encuentro? Me toca mi guayomín, bueno, estoy aquí muy bien acompañada con Natalia Berbeque y con Carlos Santos, que son dos de los protagonistas de la serie que estrena esta misma noche, Antena 3, después del intermedio, que quede claro, después del intermedio, no vamos a Antena 3, porque estrena Bienvenidos a Lolita, ¿lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto, me ha encantado, me ha encantado, le he puesto yo ya un poquito de cosa. Bueno, quería preguntarte Natalia, con lo entretenida que está la actualidad, la vida en general, ¿por qué tenemos que ver ficción? ¿Por qué tenemos que ir a ver Bienvenidos a Lolita? Pues mira, hay que ver Bienvenidos a Lolita, porque realmente la serie refleja la realidad que estamos viviendo en España, porque los personajes de Bienvenidos a Lolita, pues tienen los problemas que podemos tener tú y yo, sufren la crisis, el paro, en los problemas de los adolescentes, el desahucio, y estos personajes, lo que les pasa es que tienen que subirse cada día a un escenario para hacer reír y hacer soñar a la gente, y eso es lo que pretenden los personajes de Bienvenidos a Lolita y la serie, porque the show must go on. Ahí está. Qué bonito le ha quedado, qué bonito le ha quedado. Es que es muy de cuirla ya. Oye, Carlos, ¿qué tiene de especial la familia de Lolita? Explica un poco... ¿Cómo especial? Especial, nada, una familia normal, con sus madres, sus padres, sus hijos, su abuela cabaretera, su hombre de 60 años, ahí su abuelo bien de derecha, su travesti, como hay en todas las familias. También es una cosa... Sí, porque nos venden que las familias son las que salen en los anuncios de galletas, pero yo creo que las familias en España son muy, muy diferentes, ¿no? Son muy especiales todas y todas tienen sus componentes así curiosos, ¿no? Vamos, que hay de todo. Hay de todo, un poco, de todo, de todo, como en botica. Vamos a ver un poquito de lo que va a ser esta serie que empieza en cuantito, se acaba el intermedio en Antena 3. La boda no se va a celebrar, te vas a venir conmigo a Madrid. ¿Usted lo que quiere es robarme el negocio? ¡Rock and roll! Aquí lo que hay es música y alegría y mucho arte. ¡Rock and roll! Quiero una segunda oportunidad. ¿Qué estás haciendo, Cooper? En el amor, todo debería de ser carita sonriente. Bienvenidos al Lolita Cabaret. Bueno, me encanta, ¿eh? Voy a irme a casa a verla en cuantito acabe trabajar aquí. Yo también. Te voy a hacer una pregunta que me interesa, Natalia. Tú, Lolita, eres una madre con dos hijos que trabaja por las noches bailando en ropa interior, levantando la pierna más de lo políticamente correcto, incluso más de lo que podrías, en general. ¿Qué es lo que pretende exactamente? ¿Hacer una especie de homenaje de vuelta a Ana y los hijos o cómo funciona esto? No. No, no, vamos a ver. Siempre lo quiso, siempre quiso eso. Mi personaje, Lolita, con esta serie lo que reivindica es que se puede ser madre y se puede trabajar en un cabaret, ¿no? Se puede ser mujer, se puede ser madre, se puede ser sexy. No lo he probado nunca, pero lo puedo intentar. Bueno, pues intentarlo cuando quieras. Sí, sí, sí. Quiero decir, se puede, yo qué sé, se puede ser mujer, se puede ser madre, se puede trabajar, se puede... Bailar en ropa interior, levantar la pierna. Aunque te digo que mucho no la levanto. Vamos a ver, pero ¿de qué estamos hablando? Es que, perdona, yo no podía estar tanto tiempo ahí sin salir del plato. De la nueva serie que estrena Tena 3 justo cuando acabe el intermedio. Bienvenidos a Lolita, que no te enteras. Me dice que tenemos que desconectar. Bueno, queridos amigos. Bueno, pero, pero, ¿en qué consiste? Es que no me estoy enterando de la serie esta, ¿en qué consiste? Porque estaba ya hablando con Sandra Sabatés de temas actuales.